Hola a toda la gente y comunidad de Por Ellas, by Podium Deportes o Guairán, Ruiz Carrillo los saluda con muchísimo gusto desde la Perla Tapatía en Guadalajara, Jalisco, para hablar un poco de lo que será el juego de la jornada 15 de este Guardianes 2020 en la Liga MX Femenil, en donde las Rojinegras del Atlas estarán recibiendo a las Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, un duelo inédito aquí en territorio tapatío, ya que será la primera vez que se enfrentan en la cancha de Alfredo Pistache Torres. El conjunto tapatío viene de caer frente a las Tigres, frente al líder y al gran favorito para llevarse el título, 3 goles por 0, rompiendo una racha de 12 juegos consecutivos en este torneo sin conocer la derrota, son el cuarto lugar y tienen 32 unidades hasta antes de arrancar esta fecha 15. Llega con 10 ganados, 2 empates y 2 derrotas, esta la de Tigres y en la jornada 2 frente a Cruz Azul. Masengoleo son el segundo mejor equipo goleador con 37 unidades solo por debajo de las linas y son la sexta mejor defensa con 15 dianas anotadas en contra. Además, como locales son una de las mejores, como lo hemos mencionado desde torneos anteriores, el Alfredo Pistache Torres se ha convertido en una aduana muy complicada para los equipos rivales. Tienen 17 puntos en 7 partidos disputados, además de que en casa, como lo venimos diciendo, tiene 13 juegos seguidos sin conocer la derrota. Además, tiene 19 juegos anotados como local y anotó en 22 de los últimos 24 partidos. Solamente el frente a Tigres esta ocasión y frente a la América, cuando empataron a cero, las roquinegras no anotaron, pero es muy muy complicado ver que las muchachas de Fernando Samayoa se vayan en cero. Además, como locales, la portería se ha sonreído ya que solamente tienen 6 goles en contra de esta manera. González. González ha sido una jugadora destacada, no solo para el Atlas, sino para todo el torneo. Tiene 12 goles, es la sublíder de goleo momentáneamente. Y además, Iturbide y Robles con 7 y 5 goles respectivamente, son las jugadoras que hay que seguir. El problema de las roquinegras, el COVID. Lo que ha pesado durante todo este año prácticamente, ahora a las tapatillas les está cobrando factura, ya que además de las lesiones de Fabiola, Ibarra, Ariel, Martínez y Colwell Field, hay 8 contagiadas. No sabemos los nombres, no sabemos qué personas son. Para este lunes lo descubriremos. Es totalmente probable que el 11 de Samayoa se vea alterado por esto. Y estos 8 contagios, estas 8 bajas, además de las 3 ya mencionadas, pueden costarle factura en este partido. Yendo al lado de las universitarias, ellas son sexto lugar, están muy cerca de amarrar clasificación, prácticamente un empate. Un empate prácticamente las dejaría ya en puestos asegurados de Liguilla. Viene de golear en casa 4 goles por 0 en casa y tiene un récord de 7 ganados, 3 empatados y 4 perdidos. Un buen torneo para las muchachas universitarias de Liana Dávila. Son el séptimo mejor equipo goleador con 21 y la segunda mejor defensa, con 10 unidades únicamente anotadas, recibidas, solo por debajo de Tigre, que tiene 8. Además, como visitantes son el séptimo mejor equipo, tiene 13 puntos en 7 partidos. Y han anotado 12 goles fuera de cantera, además de que solamente 6 goles en contra de visita han obtenido. Tienen 5 ganados de los últimos 10 fuera de casa, han llevado los 3 puntos. Además que un problema, un problema que han tenido en estos últimos juegos que han salido de casa es que solamente cuentan con una victoria de los últimos 4 juegos de visita y únicamente 2 goles anotados. Edna Santamaría, Daniela García y Anissa Guajardo son las 4 jugadoras a seguir a la ofensiva, ya que son el pilar en cuanto a las anotaciones que tienen las pelinas. Como dije en un inicio, este partido será inédito aquí en la cancha Alfredo Peche Torres y en general en el estado de Jalisco, ya que las universitarias nunca habían visitado a las rojinegras del Atlas. El único antecedente que hay entre estos dos conjuntos data de la jornada 15 de la apertura 2019, en donde las rojinegras salieron victoriosas allá en entera, 2 goles contra 1. Así que será un partido en donde esperamos que las defensivas estén a tope, más las ofensivas, sobre todo la de las rojinegras del Atlas, que es una de las mejores. Salga con todo y busque asegurar prácticamente estar dentro de los primeros 4, al igual que las Pumas, asegurar liguilla y pelear aún por ser de las mejores del torneo. Así que no se pierdan el partido este lunes, en punto de las 10 de la mañana a tiempo del Centro de México, en la cancha Alfredo Peche Torres, la jornada 15. No se pierdan el minuto a minuto, la nota y la conferencia, a través de nuestras redes sociales de por ellas, by Podium Deportes.